De niño siempre soñé con triunfar Ser un hombre enamorado Soñaba siempre con ser muy feliz Pero todo ha sido en vano Porque el destino traidor De mis sueños se ha burlado Tan solo tuve, tuve un amor Y de pronto se ha esfumado Para mí todo acabó Ya no hay nada, no queda nada Para mí todo acabó Solo penas llevo en el alma Mis sueños nunca pude realizar El destino me ha engañado Y nunca, nunca sabré yo por qué Pero la vida me ha castigado Llenando mi alma de fe Y sentí que era alguien Tan solo tuve, tuve un amor Como va a ser Música ¡Asa! 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 Música Para mí todo acabó Ya no hay nada, no queda nada Para mí todo acabó Solo penas llevo en el alma Música 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 Música